Es hora de llamar a un hombre que no deja de cantar y que no deja de brincar y de dar giros en el escenario. Ya lo conoces desde España. Aquí está David Misbal. De tus labios, de tu pibio, cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel, de tu amor, el de la alba y no, tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu decepción. ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto te faltó? Con eso qué más da que la gente me iba. Dime qué más da si tu vientre es mi verdad. Con eso qué más da que este mundo esté en revés. Dime qué más da si me besas otra vez. Tú la inalcanzable, la imposible, la mujer que tú esperabas voy a tener. La razón de mis deseos Una deseable, la impasible Aunque el prisionero de quien no te ve La que yo siempre soñé ¿Quién me iba a decir? Que serías la lluvia y yo la tempestad ¿Quién me iba a decir? Que tenías la cura de mi enfermedad ¿Quién me iba a decir? Que serías la sangre de mi corazón ¿Quién me iba a decir? Que tenías la paz que tanto me faltó ¿Por eso qué más da? Que la gente bien iba Dime qué más da? Si tu vientre es mi verdad ¿Por eso qué más da? Que este mundo esté al revés Dime qué más da? Si me besas otra vez Solo me basta la verdad De mi calor en tu humedad Cayendo por tu cuerpo Eres mi vivienda más allá Donde no quiero regresar Si mueré en tu universo ¿Qué más da? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Que serías la lluvia y yo la tempestad ¿Quién me iba a decir? Que tenías la cura de mi enfermedad Que serías la sangre de mi corazón ¿Quién me iba a decir? Que tenías la paz que tanto me faltó ¿Por eso qué más da? Si la gente bien viene y va Dime qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Por eso qué más da? Que este mundo esté al revés Dime qué más da? Si me besas otra vez ¿Quién me iba a decir? Y digo yo He cortito el tiempo Pero ¿por qué no bailamos tú una canción Que suena así? ¡Mira! ¡Mira! Yo te llevaría Dime tan solo una patata Que te devuelva la vida Y se me pierdo el alma Porque sin ti no tengo nada Vuelveme con tus besos Y apropiame en tu guarida Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuando serás mía Al mismo cielo Yo te llevaría Si me siento tan perdido Enséñame la salida Llévame siempre contigo No me queme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido Nada te pido Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te verías Ave María Cuando serás mía Ave María Cuando serás mía Tú eres mi tesoro Yo te llevaría Ave María Ave María Dime si serás mía Ave María Dime si serás mía Ave María Dime si serás mía Ave María ¡Díbelo ya! ¡Ave María! ¡Ave María! Si serás mía Te triste 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 Pregunture de morir Pregunture de morir Si serás mío Serás mío Pregunture de morir Dime, dime si serás mío Pregunture de morir